Vámonos inmediatamente, ya está listo y preparado y Gaby Gaby, cartas españolas, adelante con ellos, adelante Miguelón. Así es, así seguimos totalmente en vivo, Ana, arriba corazones, y ya tenemos a la superestrella de Toy Story 4, Gaby Gaby. ¿Cómo estás Gaby Gaby? Muy bien, contenta, contenta. Bienvenida. ¿Qué te parece si comenzamos? Claro que sí. Mira, tenemos a Luz Carrillo del 12 de diciembre del 74, ¿le gusto Alejandro? ¿Me buscará? ¿Y cuándo? ¿Qué le dicen las cartas? Bueno, aquí por lo pronto le gustas como amiga, definitivamente tú te enojas, pero probablemente es cuestión de tiempo nada más y tendrás triunfo. También tenemos a Melisa del 26 de octubre del 94, ¿me casaré con mi novio? ¿Qué le dicen las cartas? Bueno, a ver, vamos a ver, aquí dicen las cartas que te espera un viaje, te espera amor, definitivamente vas a tener amor este año, y traes el alejamiento de algo de dinero, se te va muy rápido el dinero, por supuesto, te irá mejor este año, también en cuestión de economía, tienes una fiesta muy linda, y yo sí te veo que el amor no se te va, el amor se queda. Joselín Camacho, Joselín Camacho, ¿cómo me va a ir en el amor? ¿Qué le dicen las cartas, Gaby Gaby? Aquí dice que esta persona tiene bastante triunfo, es una persona triunfadora, ¿sí? En cuestión de trabajo le va a ir muy bien, y tiene algunos contratiempos, cuestiones de carácter, hay que bajarle tres rayitas a tu volumen de carácter, yo veo que en todo te va muy bien, tienes un año maravilloso, solamente es cuestión de pensar positivo. Mira, ahora desde Radio Fórmula nos llega Fátima Rojas, ¿mi pareja anda con alguien más? ¿Qué le dicen las cartas? Bueno, aquí dicen las cartas que ella piensa que anda con alguien, sin embargo, yo pienso que no, que nada más son celos, por supuesto que tú piensas que a ti no se te va a dar un matrimonio, una estabilidad, sin embargo, te digo que tienes un regalo de Dios, traes felicidad, y traes a un hombre muy enamorado, y también es cuestión de tiempo. María de Jesús Castro, dice, ¿me llegarán los papeles que tanto espero? ¿Qué le dicen las cartas? Las cartas dicen que esta persona es muy positiva, por supuesto que tardarán un poco, pero llegarán. A esta persona le espera una noticia de una pareja, alguien que se compromete. Por supuesto, trae triunfo, trae la compra de algo muy importante que tanto has querido. También tenemos a Katia, ¿qué siente mi pareja por mí? ¿Qué le dicen las cartas, Gabi? Bueno, Katia, aquí dicen las cartas que estás pensando negativo, hay que ponernos totalmente positivo para cambiar nuestra vida. Por supuesto, tienes triunfo, ¿sí? A todos tus problemas, a todos tus enojos, hay que mejorar. Las relaciones con la familia, andas un poco con envidia, sin embargo, yo te veo que posteriormente, seis días, seis semanas, seis meses, después de un viaje, te cambia toda tu vida para bien. Muchas gracias, Gabi Gaby, ¿dónde te podemos encontrar? Al 3311-7651-17, y recuerden, Gabi Gaby, pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, atiendo por internet, y hago rituales de amor y de abundancia. Vamos al otro lado con Ceci, muchas gracias, Gabi Gaby. Muy bien, Gabi Gaby.